¡Suscríbete al canal! Y con todos los cambios También había un exterior y tal Y pasó mucho frío Y bueno, pues me ha regalado un constipado Voy a hacer el café Tengo que decir que estoy alucinada De todos los comentarios que habéis dejado Con las recetas de Navidad O sea, mil, mil, mil gracias Porque os lo juro que lo voy a sacar de ahí Ahora voy a poner a leerlos todos Los voy a coger como un poquito de todos Voy a hacer un mix y esa va a ser mi comida de Navidad También tengo que decir que me gusta hacer como Pequeñas cosas, ¿no? Si puede haber, por ejemplo, pues Cinco entrantes, en plan una crema De no sé qué, una crema Pero en reacciones pequeñitas mejor Porque a mí me gusta Así que puedo coger más cosas Me gusta mucho mezcla de todo eso Y nada Hoy tengo un día importante Tengo una reunión importante Tengo que hacer cosas importantes Y luego ya, si me queda tiempo Como siempre Haré lo de los regalos de Navidad Que algún día tendré que hacer Vamos Creo que esta escena Es la que más habéis visto en mi canal La verdad, pues la que hago cada día Y bueno, aquí estoy ya Duchada, vestida, maquillada He hecho lo que he podido con mi cara Para que no se guste Súper congestionada Es lo que más odio de estar constipada, ¿no? No era encontrarte mal Sino tener esta voz nasal Porque todo esto Tiene esta ponada Y no lo soporto Ahora toda la reunión Me tengo que ir corriendo Pero antes estaba preparando Os acuerdan que os dije Que voy a grabar un vídeo de Woman's Secret Y tal Pues estoy preparando como los looks Es un vídeo que creo que os va a gustar mucho Lo voy a grabar Mirad Estas son las prendas Y ahora voy a hacer los looks Y voy a conjuntarlo A ver si os imagináis de qué es Este es mi look de hoy Ya sabéis que me encanta combinar cosas Como con mucho volumen Y poco abrigado, desabrigado Me gusta mucho el contraste que deja Las medias son de Calcedonia De esta temporada Me las compré hace, nada Dos, tres días En Madrid La falda es de Mousse Bombon El cardigan Es de Mousse Bombon Me encanta este cardigan Me encanta Este tipo de tejido La camiseta Es una básica negra Y estas navidades Vuelvo a llevar Daniel Wellington Este es el que llevo Y os he enseñado en algún vídeo En alguna foto Por ahí Me encanta la verdad El tema de subir eso Cuando estás enfermo Cuando tienes mala cara Fantástico Porque es como que Se queda todo más flaquito Y no se nota Lo que os decía Os voy a dejar abajo En la cajita de info Los links Enlaces Para que podáis acceder Y en la web de Daniel Wellington Aparte de poder comprarlos online Tienen un localizador de tiendas Donde os ponen un listado De las tiendas físicas Más cercanas a vuestro domicilio Para que lo podáis ver y tocar Así que os lo dejo Todo, todo, todo En la cajita de info Y nada Voy a seguir con todo esto Y nos vamos Que por cierto Hoy en teoría He quedado con Silvia también Nos vamos ya Voy a coger un taxi Porque aparcar por Barcelona Es horrible A ver Ya he acabado la reunión Y ahora me voy a casa Pues eso Que antes no podía Que ahora me voy a casa Voy a coger el ordenador A hacer cuatro cosas Y me voy para el showroom Que tengo que trabajar Así que un día más Pues pongo el tema De los regalos Y todo esto Al final La vida no habrá regalos Solo habrá La compañía De la familia Que ya es mucho Ya estoy aquí Creo que me he comido Toda la caravana del mundo Pero ya estoy aquí Hola Dom Sí, hola 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 Aquí sigo Y ha venido Hola Bueno Te voy a dar 400.000 Y así de esta manera Pues Lo estoy grabando Os alivio las tensiones Toma Este es el número De la empresa A ver Nos haces entrega Del boleto Del boleto premiado Del jueves En cuatro Acaba en cuatro Y empieza anoche ¿Y qué pasa? Este va a ser el boleto premiado Según mi padre Imaginais Te lo regalo Desde que he llegado He estado pegada Al teléfono Con llamadas Y no he podido aún Hacer lo que tenía que hacer O sea Yo os digo ¿Qué hora es? Son las ocho Es que se me va a salto al cielo Son las ocho ¿Y qué he grabado? Nada Pero esto es para que lo veáis O sea Realmente Cuando lo grabo Es porque No tengo No hay bueno Que ahora teníamos que hacer Reunión De prendas De prototipos Que hemos hecho Para Para primavera Que ya la primavera La entregamos Uy que blanca Bueno que primavera Pues llega ahora En A finales ya de diciembre Esto obviamente Llegará en las próximas colecciones Pero como hacemos 50 al mes Pues Tenemos que preparar Como toda la gran colección Estos son algunos De los protos Y estoy Estoy con No quiere salir Estoy con Estela Que hoy hemos hecho Como un solo conjunto Y aquí tiene Todas estas cositas Que os voy a dejar aquí Su Instagram Donde podéis comprar Que hace cosas Buenísimas Para bebés Así que si tenéis Algún regalo que hacer Ya salí Hola Laura Hola ¿Qué haces mami? Pues dobla ¿Qué haríamos en Navidad? ¿Sabes qué me ha ayudado muchísimo Para la receta? ¿Has visto mi vídeo? Ayer Que pedí No lo has visto No ¿Cómo? ¿Lo has visto? Ah sí, sí, sí Sí, sí Que pedías recetas Pues me han enviado Mogollón de recetas Lo he visto Y de ahí voy a sacar La cena de Navidad La comida de Navidad Que os voy a hacer Lo he visto Muy bien Mi madre está preocupada Por saber que vamos a comer En Navidad Porque sabiendo Mi historia Dice bueno A ver que Confiad en mí Confiaremos Confiaremos En ella Voy a dar una vuelta Por el surrum Porque la hemos cambiado Os voy a llevar antes Por el Por el Por el almacén Que es un caos Pero El problema es que Como llegan tantos modelos Focus Como llegan tantos modelos Llega un punto Que Mirad O sea está todo ordenado Mirad Mirad que mono este Caja 6 Está todo ordenado Pero hay tantas cajas Mirad Aquí tenemos Los nombres De los modelos Aquí está todo colocado ¿Qué cena? No, no vivís Primera reacción De mi padre A ver el tatuaje ¿Qué opinas papi? No lo sé Que no veo Que parece una mancha de tinta ¿Cómo que una mancha de tinta? Se ve perfecto Se ve perfecto ¿Cómo que una mancha? No sé ni lo que pasa Be free Se vibre Pero te gustas Me da ser lo que Ahora me voy a tatuar Una aquí en la cara Me sé ya no Mira Voy a coger algo Y os lo voy a sortear Os lo voy a regalar Va a ser un sorteo De dos o tres días En cualquier comentario Os cogeré una Y os lo enviaré a casa Para no hacernos dios Con las tallas Todo eso voy a coger Complementos Alguna bufanda o algo Y os lo envío Porque no pellece Esta Es esta de aquí Esta gris y rosa Y el gorrito Si tenéis el conjunto Esto es lo que pasa Cuando le dices A un hombre Que te ayude a buscar algo Mi madre dice ¿Me puedes ayudar por favor A buscar el Sofía? Por favor Muéstrate aquí Di lo que has hecho Representa lo que has hecho Cariño No lo encuentro Estaba aquí delante Lee Seattle Tini No lo encuentro Así es como buscan Los hombres las cosas Es que Todos hacen lo mismo Luego vas y lo encuentras Pero no es porque Esté escondido No Porque básicamente Buscamos mejor Bueno Ya está Ya hemos acabado Ahora recogemos Ya nos vamos Y vamos a cenar algo Y a dormir Porque no me encuentro Y no he comprado nada Por navidad aún Yo sí Lo tengo todo Mañana 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 Lo compro Y si no Tendrás mi compañía Que es lo más importante Sí Y hemos venido A cenar en Japón Vamos a cenar Porque nos va a estar Vamos a cenar Vamos a cenar Gracias.